Vámonos con nuestro cardiólogo, el doctor Luis Virgen Carrillo, nuestro cardiólogo intervencionista, presidente del Colegio de Cardiólogos de Jalisco AC, ya está listo y preparado el doctor Luis Virgen Carrillo para hablarnos de un tema muy, pero muy importante, que es un cateterismo, lo vamos a platicar con él. Doctor, adelante, lo vemos, lo escuchamos, bienvenido. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya, gusto saludarte. Fíjate que aquí trabajando y dije, bueno, vamos a platicar un poquito de lo que hacemos nosotros en el día a día, que es un cateterismo y que frecuentemente le tenemos que explicar esto a la gente en la consulta. Lo primero que tendré que decir es que dentro de la cardiología hoy existen varias especialidades o subespecialidades y una de ellas es la de los cardiólogos intervencionistas. Los cardiólogos intervencionistas nos dedicamos precisamente a tratar con los cateterismos y hablar sobre arterias y venas, que inicialmente eran sobre el corazón y ahora sobre otras arterias en general. Pero nuestro papel como cardiólogos intervencionistas es ese, es el intervenir, es el hacer que las arterias, que eventualmente son la primera causa de muerte y sobre todo los infartos al corazón, sean tratadas a través de estas tecnologías que te diré que el día de hoy pues ya no las consideramos tan nuevas porque ya tienen más de dos o tres décadas. Y bueno, esto comenzó históricamente conociendo la anatomía y nosotros sabiendo que todas las arterias y las venas se comunican entre sí hasta llegar al corazón. Entonces nosotros sabíamos que entrando por una arteria, ya sea de la pierna o del brazo, podríamos llegar hasta las arterias que salen o que irrigan al corazón que se llaman arterias coronarias. Cuando nosotros colocamos un catéter, ya sea a través de la vena o de la arteria, hablamos de un cateterismo y este cateterismo puede ser, si es por la vena, le llamamos nosotros que es del lado derecho porque llega precisamente a las cavidades del lado derecho del corazón. Sin embargo, si nosotros estamos pensando que queremos ver las arterias del corazón, tenemos que entrar ya sea por el brazo o por la pierna y hacer un cateterismo del lado izquierdo. Entonces, este cateterismo del lado izquierdo nos puede servir tanto para ver la contracción del corazón como podemos observar aquí en la pantalla. Esto es el ventrículo izquierdo que es lo que hace la función de bomba que mande toda la sangre al cuerpo. Y bueno, una vez que se hace una imagen de rayos X, esta imagen de rayos X nos permite también verla en movimiento, inyectar a través de estos catéteres un medio de contraste y poder ver tanto la estructura del corazón como también algunas otras estructuras como podemos ver aquí del lado derecho lo que sería la arteria principal del cuerpo que se llama la arteria aorta. Generalmente, lo que más pensamos o lo que más piensa la gente cuando hablamos de un cateterismo es de un cateterismo coronario, o sea, es ver las arterias, no solamente estas estructuras sino las arterias que salen del corazón y bueno, para esto tenemos que entender muy bien la anatomía coronaria. Estas son las arterias coronarias que parecen una corona y rigan al corazón y sale una del lado izquierdo y una del lado derecho que es lo que podemos ver aquí en la pantalla. Nosotros podemos ver precisamente cómo se genera esta arteria del lado derecho y esta arteria que va hacia el lado izquierdo. Esta arteria que va hacia el lado izquierdo se bifurca en dos y hace que el corazón tenga su propia irrigación, o sea, el corazón tiene su propia sangre. Cuando la gente dice tuvo un infarto en el corazón es porque alguna de estas arterias coronarias que iban hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho se llenaron de sarro, se taparon y de ahí vino un infarto que es la muerte de estas células. Cuando nosotros utilizamos o hacemos un cateterismo, lo primero que hacemos es pasar un catéter y para ver las arterias del corazón hacer una cinecoronariografía. Entonces tenemos algunos catéteres ya sea por el brazo o por la pierna que nos pueden ayudar, son catéteres totalmente huecos, que nos ayudan a posicionarse en el lado izquierdo y a través de ahí, o en el lado derecho, y a través de ahí inyectar un medio de contraste. Este medio de contraste es radiopaco, lo que hace que se pinten esas arterias. Entonces nosotros una vez que estábamos como en una imagen de rayos X y con un catéter justo donde salen esas arterias del corazón, inyectamos un medio de contraste que las hace que se opacifiquen. Y estas son las arterias que vemos aquí. Esto es una imagen del lado izquierdo y aquí podemos ver en donde está esta flechita, una imagen de coágulo en un paciente con un infarto agudo y a final de cuentas este es el catéter posicionado para ver cómo están todas las otras arterias que irrigan la parte del corazón. Entonces así es como vemos, como si fuera una radiografía, solamente que en movimiento y cómo podemos visualizar nosotros estas arterias. Lo mismo pasa del lado derecho. Aquí estamos con un catéter de nuevo hueco, inyectando un medio de contraste y como si fuera una radiografía, nosotros opacificamos la arteria y vemos. Vean ustedes que para nosotros llegar a las arterias del corazón necesitamos utilizar estos catéteres huecos y vean ustedes el tamaño. La mayoría de lo que nosotros necesitamos de estos catéteres huecos hoy son de aproximadamente 5 o 6 frames, lo cual hace que sean de 2.5 milímetros. Entonces para nosotros llegar hasta el corazón necesitamos entrar por el brazo o por la pierna con una guía, con un catéter que tenga aproximadamente 2.5 milímetros. Entonces son muy muy pequeñitos. Realmente la gente dice, oiga, realmente me hicieron algo porque el piquete que hacemos es muy pequeño y a través de este catéter hueco nosotros podemos pasar algunos otros materiales para poder destapar la arteria. Una vez que nosotros picamos esa arteria, colocamos esto que nosotros le llamamos de introductor y bueno, el introductor tiene una característica que es una válvula y a final de cuentas es un catéter hueco, pero más corto y a través de ese podemos pasar todos los otros catéteres, ya sean catéteres que utilizamos para hacer el diagnóstico inicial o para hacer un tratamiento. Entonces hoy realmente y más utilizando el brazo, la mayoría de los pacientes los hacemos todos por el brazo. Realmente son pacientes que se pueden manejar de manera ambulatoria. Quizás ya veníamos haciéndolo esto por muchos años, pero también esta época de COVID y de no querer estar en el hospital prácticamente en la mayoría de las series en el mundo, nos hacen pensar que muchos de estos pacientes que se realizan hoy un cateterismo coronario, probablemente se puedan ir a su casa el mismo día y puedan ser manejados de manera ambulatoria. Estas son las salas que utilizamos, utilizamos, son muy sofisticadas, no todos los hospitales los tienen para dar una fluoroscopía continua. Existen varios modelos, este es uno de ellos, pero a través de esto podemos hacer múltiples imágenes. Esto es lo que yo les comentaba de cómo sale la arteria del corazón, cómo tenemos un catéter de hueco, si inyectamos un medio de contraste vemos una arteria, pero si nosotros además de eso queremos destapar esa arteria, colocar o hacer una angioplastia y colocar un estén, bueno pues nosotros necesitamos pasar un alambre y utilizar esta tecnología, que en realidad hoy es de las cosas más novedosas que tenemos. La mayoría de los pacientes ya no tienen que irse a una cirugía de corazón abierta para destapar las arterias del corazón, que hoy sigue siendo, junto con el COVID, las principales causas de muerte en el mundo. Excelente plática, doctor, orientación para esto, porque nomás te dicen que le tienen que hacer un cateterismo o te asustas totalmente, dices qué barbaridad, qué va a pasar, cómo va a salir, en fin, pero pues ya esto como lo platica es muy sencillo. Sí, Ceci, fíjate que aquí en realidad cada vez se ha simplificado más el hacer cateterismo, nosotros tenemos casi 20 años haciendo esto, yo mi consejo sería que la mayoría de la gente que tenga la necesidad de hacerse un cateterismo, que verifique que la persona con la que se lo hace sea un cardiólogo intervencionista, hay muchas maneras de verificar eso, puede entrar a la página del Consejo Mexicano de Cardiología, busca el nombre de su médico, o preguntárselo directamente a él, si es un cardiólogo intervencionista, la mayoría de la gente está extremadamente bien preparada y el índice de complicaciones en manos expertas, pues realmente es muy, muy bajo, entonces, digo, la mayoría de los pacientes hoy, digo, se ve muy simple, realmente no dejan de existir algunos riesgos, pero la mayoría de los pacientes, arriba del 98, 99%, tienen una muy buena evolución después de la etapa del hospital, y bueno, con un buen seguimiento y con un buen médico que los trate, la realidad es que hemos avanzado mucho en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Muy bien, doctor, pues esto se me hace muy interesante, y si nuestro público tiene dudas, quiere platicar con usted, usted hace también este procedimiento por ser médico cardiólogo intervencionista, ¿a dónde se pueden dirigir con usted? Así es, Ceci, nosotros estamos en la ciudad de Guadalajara, el teléfono es el 33 38 13 10 40, y en realidad, frecuentemente nos preguntan si realmente existe otro examen que se tengan que hacer antes de pensar en un cateterismo, podemos hablar eso después, o si realmente necesitan colocarse un estén, o si tienen indicación de cirugía, o sea, eso sí, nosotros le llamamos de segundas opiniones, y algunas de estas las podemos hacer de manera virtual, entonces, si usted quiere alguna opinión, bueno, con mucho gusto estamos a sus órdenes, y los podemos orientar para su tratamiento, si quieren venir al consultorio, estamos en la ciudad de Guadalajara, de nuevo el teléfono en el consultorio, es el 33 38 13 10 40. Gracias, doctor, cuídese mucho, nos vemos para la próxima, excelente tema. Gracias, Ceci, mucho gusto saludarte, cuídate. Gracias, que esté bien. Bueno, pues hay que estar pero bien atentos para este tipo de situaciones, y sobre todo, como dice el doctor Luis Virgen, irse con un cardiólogo intervencionista como lo es él también, si ustedes tienen alguna duda, se pueden comunicar.